Tamizaje y entrega de chequeos médicos gratuitos, gástricos y pulmonares. Y para los mayores de 40 años, control del peso, la talla y el resultado índice de masa corporal, la presión arterial y la glicemia. 60 personas recibieron este beneficio durante la Feria de la Salud que impulsó el Instituto Nacional de Seguros, con apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón y la Caja Costarricense de Seguro Social, durante este miércoles 15 y que continuará el jueves 16 de marzo. Me parece que es muy importante, ya que, bueno, como sabemos, muchas veces en el seguro son años de espera lo que tienen que tener los pacientes para poder hacerse un examen de estos que es tan bueno y poder venir aquí y hacérselo gratis, para mí es algo muy, muy bueno. Me parece muy importante, verdaderamente, porque usted sabe que para uno, principalmente en el campo, se hace tamaño un poquillo difícil también, ¿verdad? Este tipo de... porque uno va a los centros de salud y es tamaño un poquillo difícil. Entonces, ahorita vine con una señora y estaba haciendo una... sacando una cita y se la dieron para el 27, para el 27, y entonces uno se queda viendo que es bastante complicado y para aquí lo fácil que es, ¿verdad? Y gracias a ustedes que están en este programa. Para mí ha sido excelente, porque ya he visto la motivación, ¿verdad? De alguna persona, hay unas que no quieren, pero yo hace dos años salí joven en esto también. Y estuve en la Católica, en Cartago, que me hicieron y ahora volví a salir, favorecido, entonces de aquí estoy. Y yo le agradezco mucho a todos estos que se preocupan por el bienestar de las personas. Me parece muy excelente, porque, digamos, es a nivel cantonal, ¿verdad? Lo veo demasiado bueno, porque habemos personas de bajos recursos, a la cual a veces no tenemos para hacernos un chequeo como este. Y sinceramente, de verdad, de mi parte, agradecerles bastante por este esfuerzo que han hecho para ayudarnos a todas las comunidades. Muchísimas gracias y muy excelente. Muy interesante, porque hay veces de nosotros, ya a la edad avanzada, nos descuidamos un poquito de lo que es la salud. Y muy interesante esta campaña que están realizando acá en Pérez de León, para todos los de más de 50 años, que es muy interesante. Los encargados destacaron la importancia de que las personas cuenten con espacios de ese tipo. Sumamente importante, porque ustedes saben que, bueno, que lamentablemente, a veces los estudios, ¿verdad?, son muy largos y muy prolongados, instituciones como la caja. Aparte de eso, de comprar esto, ¿verdad?, por fuera no es nada barato. Yo creo que en esto es una flor en el ojal que se pone la institución, en este caso el INIS, ¿verdad?, haciendo ese tipo de actividades, dado que los paquetes, como ustedes podrán saber, no son nada baratos. Pero, bueno, son completamente gracias para la población, ¿verdad?, y son personas que realmente tal vez lo necesitan, que tengan alguna sintomatología gástrica, que tienen algún examen que tal vez no pudieron hacérselo prontamente. Entonces, aquí les facilitamos y les adelantamos los procesos. Y creo que la comunidad sería muy beneficiada realmente con este tipo de actividades, sobre todo por su salud. Aparte, que los también se ayudan a identificar. A veces hemos identificado pacientes con problemas de presión, con diabetes, que tal vez no lo sabían, ¿verdad?, y eso es importante para que la persona, pues, comience a generar estilos de vida saludables mucho mejor, que eso es lo que ocupamos en el país para mejorar la salud realmente, la prevención. Durante esta feria, las personas pudieron compartir experiencias y recibir información por parte de la Asociación Costarricense de Pacientes Oncológicos Digestivos. A Copodi lo que busca es, nuestro objetivo principal es brindar información científica actualizada al público costarricense. ¿De qué? Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a alejarse del cáncer. No tanto como que, bueno, esto es cáncer y tal, sino que la gente se lleve el día de hoy, esta es una oportunidad maravillosa que nos da el INSS, de poder poner nuestro stand acá y poder conversar con los que están participando y poder contarles, por ejemplo, por qué da cáncer, qué son los cánceres del sistema digestivo o gastrointestinales, cómo cuidarnos para alejarnos de estos cánceres y orientarlos con respecto a la información, donde encontrar información científica y actual, en redes sociales. Nosotros tenemos en Instagram, en Facebook y tenemos en YouTube. Estas personas fueron escogidas tomando en cuenta una serie de programas que realiza durante el año la Municipalidad de Pérez Celedón. ¿Cómo se eligieron los listados? Bueno, tenemos un listado del año pasado, el cual se realizó por medio de todos los grupos organizados que tenemos nosotros en el cantón y este año el listado que presentamos fue el listado de los grupos de mujeres que tenemos activados. Es ahí donde se ve la importancia de estar constituido o conformando ahorita un grupo de mujeres o estar asistiendo a los diferentes proyectos que tenemos en las comunidades. Esta feria tendrá una segunda parte desde las 8 de la mañana de este jueves, 16 de marzo, en el Complejo Cultural.